¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picalo que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hitman. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Si no se ha perdido el pasado, sabrán que eliminamos dos objetivos que nos quedaron pendientes de algún episodio traspasado para poder completar lo que es el mapa Luchadores por la Libertad. En el episodio pasado, como les decía, nos quedaban pendientes este objetivo, que es la mina esta, que no sé si es una ex miembro de la Interpol, si mal no me equivoco. Y después nos quedaba también la loca esta, que si mal no me equivoco era una hacker o algo de eso. Esos dos objetivos, como les decía, después de eliminarlos pudimos completar lo que es el mapa, escapándonos por la granja en el subsuelo. Tuvimos que hacer algunas tramoyas y medias raras, conseguir una máscara de lo que era Ross para poder usar un escáner biométrico y poder acceder a una sala que estaba oculta y ahí gatillar como una cinematic final del mapa, descubriendo que hay alguien que nos conoce y nos está siguiendo, y nos está siguiendo bien el rastro, se infiltró en lo que era la agencia y de ahí sacó toda la información necesaria de las misiones que estamos haciendo. Un poquito complicado. Si nos vamos al menú principal de lo que es las misiones de campaña, esta sería la cinematic de donde entramos a la parte baja de la granja, donde descubrimos esa especie de, no sé, un búnker secreto. Había mucha información de todos los objetivos de la campaña. Y después vemos una cinemática que sería esta, viejos amigos, una persona con un rifle de franco apuntando a 47 mientras está caminando ahí por no sé dónde. Y el tipo hablando de que eran amigos cuando eran chicos y bla 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 bla. Un poco raro, no me queda muy en claro cómo carajo ha sucedido todo esto, pero aparentemente es parte de la historia, obviamente, si no, no lo hubiéramos visto. Después, si miramos el siguiente mapa, sería el último. What the fuck, boludo, estamos casi ahí de terminar lo que es el modo campaña de la primera temporada, por llamarlo de una forma, de lo que es Hitman. Obvio, después tenemos más contenido para publicar porque hay misiones adicionales y hay una campaña adicional que es del Game of the Year Edition, de lo que es Hitman. Eso lo veremos de publicar después más adelante. Además de que tenemos contratos y muchas cosas más para poder jugar. Lo que me sorprende es que, loco, ya llegamos casi a lo que es el final del modo campaña. Falta bastante para poder gatillar este mapa, el mapa final de lo que es la campaña, porque todavía tenemos bastantes episodios para hacer dentro de este mapa. ¿Por qué? Porque hay muchos desafíos que no completamos. Vamos a empezar a dar vuelta de cero el mapa y, obviamente, vamos a meternos para poder seguir eliminando los objetivos que tenemos muchos, muchos desafíos para hacer, inclusive desafíos de oportunidad que no llegamos a completar. Vamos a tener que meternos, obviamente, y empezar a gatillarlos. Vamos a hacer una planificación. Como siempre, nos metemos con la ganzúa. Vení para acá. Ganzúa silenciada. Venga acá en el costado. Traje. Vamos a dejarnos el mismo de siempre. Y vamos a spawnear... Infiltrado en el garage. Infiltrado en el qué? Invernadero. Este es un traje de milicia, creo. Me gustaría meternos con... Vieja huerta. ¿Y qué? Infiltrado en la zona de no sé qué. Está vestido como mecánico, creo. ¿Y ese? Vamos a infiltrarnos como... Con el traje de milicia. Creo que es el traje de milicia más básico que conseguís. Después tenés que, obviamente, conseguir los que tienen más rango para poder verte con más libertad en el mapa. Eso pronto. Después, si quisiéramos esconder algún objeto... Bueno, esto no aparece el franco. ¿El franco? ¿Tenemos objetivos como para eliminar con franco? Bueno, acá aparece, ¿no? Así que yo calculo que debe haber algún objetivo para matar con francotirador. Debe haber algún desafío, mejor dicho. Por ahora no es importante porque, como les digo, vamos a meternos en el mapa y vamos a mirar los desafíos de oportunidad que tenemos pendiente y vamos a gatillar uno. A ver mi pilado favorito. ¿Dónde estás? Bueno, en Invernadero decía que estaba. ¿Pero está con un traje de milicia? No me queda claro. Sí, boludo. Está con un traje de milicia. Está toqueteando todas las armas acá. Obvio que está con traje de milicia. ¿Y al frente un qué? ¿Qué es esto? Ah, una pistola. Estoy disimulando. Cuando toco a él me pongo a disimular toqueteando una pistola. Y acá tenemos más balas. Más de todo. Venga, denme todas las municiones. ¡Slow down! ¡Slow down! A ver. Miramos desafío de oportunidad. Tenemos bastantes completos. Nos quedan dos pendientes nada más. Reloj del juicio final. Esto debe tener relación con Sean Ross, que sería el principal. Y una batería de reloj explosiva con su reloj que tiene puesto en su muñeca. En el episodio pasado o en el traspasado, no recuerdo cuándo fue, llegamos a encontrar lo que era la batería explosiva o la batería que explota. ¿Y dónde carajo Ross se saca el reloj para que nosotros podamos ponerle esa batería? Lo que no me quedó claro es cómo gatillar que ese reloj explote. Calculo yo que con esto vamos a gatillar ese desafío. No lo tengo claro. Lo que sí, ya sabemos dónde está el plano. Al pedo, me parece que spawné acá. Porque tenemos que ir hasta la loma del orto, allá. Dime un 360 al pedo, no veía el icono donde estaba. Vamos a acercarnos hasta aquella zona y vamos a tocar el plano. Llegamos. Pero no les parece raro que entre por una ventana, flaco, ¿no? Bueno, buenísimo para mí. ¿Está computadora? Si la toco, ¿qué pasa? Ah, estoy disimulando. Disimulando para que no me detecten. Ahí enfrente nuestro está el plano. Toquetealo, querido. Muy bien. Encuentro la batería explosiva. La batería explosiva está en el segundo piso donde está el objetivo Jean Ross, que es uno de los recorridos que hace donde están los lápices que les virtuamos. El tipo que tiene un trastorno ve los lápices y se pone como loco. En ese escritorio es donde está la batería. Tenemos que conseguir un traje para poder entrar a la casa y que no nos gatille los guardias. Ya sabemos dónde hay uno. Adentro de ese... Bueno, no sé si en ese coso de carga. ¿Están viendo? Ah, hizo ruido como que me estaban mirando. Hay un camión de estos de carga que tiene un traje adentro y me va a servir para moverme tranquilamente. Vamos a buscarlo. Miradlo, ¿qué es lo, boludo? ¡Para, flaco! ¿Gasta en bala como agua? Acá está el traje. No sé si era este, en realidad. Creo que era este. Acá en el costado tengo a uno que me está mirando. ¡No! ¿No me detectaron? ¡No me detectaron! ¡Uy, boludo! ¡Por un pelo no me detectaron! Este traje es el que nos va a servir para poder entrar. Creo. ¿Ahora? Permiso, flaco. No problemo. Este pozo que está resaltado debe ser para tirar alguno de los objetivos para acá. No tengo ni idea. Es más, si me paro atrás de este, me va a decir para empujarlo. ¿Alguien me está mirando? ¡Ah, este me está mirando! Yo lo iba a empujar, boludo. No, no pasa nada, flaco. No te voy a matar a tu compañero. Vamos a subir hasta ahí, que está la marca. Y tenemos que... ¡Uh, el loquito de la máscara, mirá! Te quedan grandes los pantalones, boludo. Pareces un rockero, ¿no? Como es un jicopero eso que tiene los pantalones hasta allá abajo. Bueno, a ver. Esto va a ser sencillo. Ojo, que hay uno que tiene punto blanco. Allá. Ese va a venir para acá. Así que tengo que esperar que se corra. ¿Vas a seguir de largo? Sí, vas a seguir de largo. Corre, 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 corre. Bien. Entramos por atrás. Por el baño. A lo que es el apartamento. ¡Oh, está cerrado! Usá la ganzúa. ¡Usá la ganzúa! ¡Dale, pelotudo! No hay nadie acá en la vuelta. Nadie me ve. No pasa nada. Dios mío. Ah, pensé que estaba el objetivo dentro del baño, ¿no? Acá. Y acá está la batería. ¡Uh! Encontramos la batería. Muy bien. Veníte al baño. Acertamos F1. Miramos, sí, batería explosiva del reloj. Y ahora el objetivo que me dice... Encuentra el celular del hacker. Eso está en la misma planta, si no me equivoco. Creo que está allá. Tendremos que guardar la partida, me parece. Para evitar cagadas. Pará, pará, pará. Estos locos no tienen punto blanco, así que no pasa nada. El celular está acá atrás. Si lo agarro me van a detectar, así que voy a tener que esperar que se corran estos locos. Allá enfrente de nuestro está el celular. El problema es que esto en su momento lo llegamos a agarrar y no supimos cómo carajo cambiar lo que era la batería de reloj en el celular. Me parece que lo que tenemos que hacer es cambiarle la batería al reloj de Rose y después llamarlo con el celular para que el tipo conteste y explote. Creo que es algo de eso. Vamos a tener que descubrirlo porque, sinceramente, no me queda claro. Van a dejarse de hablar ustedes, loco. Vamos arriba. Voy a distraerlos a estos dos pelotudos que no paran de hablar con esta computadora. Dale, flaco, tocala. Van a hacer un ruido y van a quedar mirándose para acá. Bien. Ahí lo tienen, mira. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo no fui, flaco. Yo no fui, yo no fui. Agarrá el celular, dale. Bien, loquito. No había nada. Es más, eso lo gatillamos en el episodio pasado para hacer la máscara de Sean Rose. Ahí, la máscara biométrica para poder entrar a la sala secreta. Y estos me están gatillando. Yo me estoy quedando al lado de ellos. Soy un idiota. Intercambia la batería del reloj de Rose. Eso ya lo sabemos cómo hacer. Lo vimos en el episodio pasado. Tengo que esperarlo que se vaya al baño. Y básicamente cambiarle la batería de su reloj con la batería explosiva. Bueno, era más sencillo de lo que parecía. No tenía que cambiarle la batería al celular. Era la... Cambiarle la batería al reloj de Rose. El tipo viene para acá a esta sala. Deja el reloj acá arriba. Y se mete al baño a, no sé, a tocarse, a hacerse un cortito. No tengo ni idea. Vamos a tener que esperar a que venga. Se saca el reloj. Y ahí le cambiamos la batería. Está subiendo nuestro amigo. Más lento, hermano. Da 800 millones de vueltas por el escenario. Creo que ahora se para enfrente a su escritorio allá. Contempla sus lápices. Y después viene para acá. Para lo que es el escritorio este. Deja el reloj y se mete al baño. Pero no recuerdo. Lo vamos a ver ahora igual. Ese guardia que está ahí en la puerta. Cómo me rompe la bola, hermano. Vamos. Dale, hermano. Cuatro horas para moverte. Qué problema mental, hermano. Ahí. ¿Contempla sus lápices? ¿Está todo en orden? ¿Todo en orden, caballero? Bien. Me quedo contento. Está todo ordenadito. Viní para el baño. Dale, boludo. Cuatro horas para moverse este flaco. Me está marcando la pulsera. Obviamente que tiene el reloj ahí en la mano. ¿Qué hace? Volvió de vuelta para el escritorio. ¿Buah? Y en algún momento se va a decidir para venir al baño. Y dejar el reloj acá. Vamos a esperarlo. Al fin, hermano. Yo me cansé de esperarte acá. Me pegué una siesta y todo en tu cama. Y me cansé de ser re contento. Ahí está el reloj. Bien. Dale. Anda al baño. ¿Vos tranquilo que yo te lo cuido? ¿Vos tranquilo? Dale. Metele la batería. Ok, ok. Me voy. Me voy, me voy. Tranquilo. Una reunión privada. ¿Con quién? ¿Con tu propio ego? No entiendo. Calculo yo que ahora voy a tener que hacer una llamada. Por teléfono. Para que suene su teléfono celular. Entre paréntesis. Porque es como un reloj inteligente. Y hay que lo atienda y reviente toda la mierda. Pero dale, flaco. Te voy a tener que esperar que se lo ponga, obviamente. Está cerrado. No, no, no. No puedo abrir. Dale, vos. ¿Qué vas a hacer en el baño? Te vas a arreglar el maquillaje. No entiendo. ¿Qué estás tú haciendo? No, se están lavando las manos. ¿Vas a hacer alguna otra cosa rara? No. ¿Qué pasó? Dale, boludo. Yo no fui. Yo no toqué la puerta para nada, pelotudo. Así que dale. ¡No! Dejó de lavarse la mano para ir a cerrar la puerta. Y la puerta se cerró sola. Vos tenés que esperar que este pelotudo se ponga el reloj de la muñeca. Muy bien, flaco. Muy bien. ¿Me vas a apagar por haberte cuidado tu cuestión? ¿Tu cuestión? No. Las bolas me vas a apagar. Ahora, tenemos un inconveniente. Porque hay muchos desafíos relacionados a este tipo. Que sería el principal del grupo este terrorista. Si lo matamos ahora con este desafío de oportunidad. No vamos a poder latillar este. A no ser que arriciemos el mapa. Que es lo muy probable que hagamos. Y después mirando los desafíos de kills. Hay un montón que... Bueno, está relacionado con él también. No quiere decir que no vayamos siempre a matarlo a él. Pero tenemos un montón de kills. Como les digo, que hace referencia a Rose. Ahora. Tengo que llamarla por el celular. Vamos a llamarla por el celular. A ver qué pasa. Llámalo. E-mail. Boom. E-mail. Boom. ¿Qué de magia estuvo eso, boludo? Reloj bomba. Y aparte, obviamente asesinato inadvertido. Ahí tenés, boludo. Lo completamos el desafío. ¿Qué de más? Hay un desafío que tenemos que ahogarlo al loco en la bañera. Y hay una llave acá. No sé si tiene relación con cuando viene el loco para acá. O hace algo. No tengo ni idea. Pero, como les digo. Ahora el desafío de oportunidad, que sería el último. Que no lo podemos completar porque matamos recién el objetivo. Voy a cargar la partida antes de gatillar la explosión del reloj. Para poder empezar a completar esta. Y vemos a ver hasta dónde tenemos que ir. Ahí tenemos a nuestro amigo. Como si no hubiera pasado nada. Que básicamente no pasó nada. Porque cargamos la partida y tenemos el celular en el inventario. Y el loco todavía no se puso el... ¿Cómo es? El reloj. Bueno, desafío de oportunidad. El último que nos queda pendiente. Sobrecargado. ¿Qué carajos es esto? No tengo ni la más remota idea. ¿A dónde me está mandando? Allá abajo del todo. No me indica ningún objetivo arriba a la izquierda. Hola, flaco. ¿Cómo te va? Ah, por acá no voy a poder pasar porque está en los guardia estos con punto blanco. Así que nos escapamos por el baño y vamos a la marca de la misión. No estaba muy lejos de la casa. Estaba acá nomás. Ah, tengo que leer unos papeles. Bien. No me dicen nada si los leo. Tengo dos papeles para leer acá. En realidad este es el principal, obviamente, ¿no? ¿Qué dice? Consigo un disfraz de qué? De especialista en explosivos. Mierda. Factura de nitroglicerina. Esta gente nada con chiquita, ¿no? Uh, tengo que conseguir un traje de un especialista. Y ya me lo está marcando allá. Así que vamos a buscarlo. Estos pelotudos no me dejan pasar. Así que estamos un poco en el horno. Lo que voy a hacer es meterme por las ventanas. Este traje no está habilitado para pasar por esta área. Se van a poner todos en punto rojo, seguro. Va a punto rojo, punto blanco, digo. A ver, loquitos. Ah, a este tipo ya le sacamos. Uy, me contentaron. Uy, casi me ve, boludo. A este ya le sacamos el traje en lo que fue el directo cuando hicimos el primer contacto en este mapa. No tengo nada para tirar. Sí, esta estatua. Le prendo la radio. El tipo este va a venir. Ya está gatillado, mirá. Y acá tengo cajón para guardarlo. Uy, pará, bidón. Me voy a tirar un bidón, boludo. Cosa de noquearlo seguro. Tremendo bidón de gas le voy a tirar. Flaco. Ahí, quietito. Apaga la radio. Apagala, dale, boludo. Uy, no me veo de pedo. No me veo de pedo. Tomá. Anda comiendo, boludo. Tenemos traje especialista. Tenemos que acordarnos que el traje de mercenario elite está acá guardado. O en el piso para poder agarrarlo si necesitamos. Agarrate la escopeta. Que es un arma de mierda esta escopeta, la verdad. No me gusta para nada. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde la puedo dejar tirada? No, no me gusta esta arma. Vamos a tirarla acá. Quietita ahí. Me la vende allá. Uh, boludo. Acá hay uno. No me he dado cuenta. Y ahora, ¿qué carajo me está diciendo? Sobrecarga la mezcla de gel explosivo. ¿A dónde carajo? Allá. Hola. ¿Quién era el pelotudo que no me dejaba pasar? ¿Vos eras el pelotudo que no me dejaba pasar? Mirá. Mirá. Tengo traje ahora, pelotudo. Ah, mierda. Tranquilo, pica. Tranquilo, pica. Bajo sospecha. Por ser... ¿Qué hago? Estoy moviéndome. No me puedo mover. Anda a buscarme. ¡Perseguido! ¿Pero por qué perseguido? Yo estoy trabajando. Soy experto en explosivos. Me están pagando un sueldo, boludo. Todo por hacer el machito ponce contra el loco que no me dejaba entrar, vos. La conciencia, vos. Ay, flaco. Esta vez no te voy a decir nada. Perdóname, loco. Perdóname si te ofendí. ¿Sabes quién? Andate en el rincón de tu hermana. ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! Acá tenemos que hacer la mezcla. Bien. Nadie me está mirando. Soy un técnico, boludo. Uy, acá atrás te puedo. No, no, no. Cuando Rose vuelve, nunca lo había visto. ¿Cuándo qué? Pará, pará, pará. Porque no me... No, no, no. ¿Qué vas a hacer, flaco? Vos no hagas nada. ¿La loca va a venir para acá? Va, Rose. Digo que... Ah, este vidón es para hacer otro desafío. Sí, se ve bien. Ah, este tipo va a llamar a Rose. Bien. Ese vidón de ahí del costado es otro desafío. Ojo, ¿me están viendo atrás? Pensé que me estaba gatillando de atrás. Este me está viendo, boludo. Correte. Carajo. Como les decía, el vidón de gas que está ahí en el costado es un desafío que tenemos que gatillar. Bueno, reventarlo y matar a un objetivo. No sé cuál, en realidad. No creo que sea el mismo porque acá en el costado de la foto hay un barril de metal azul y acá no hay ninguno. Así que este no creo que sea. Vamos a tener que buscar ese vidón dónde carajo es que está. Inclusive no tenemos que matar a Rose sino a Penélope. Acá dice, elimina a Penélope, bla, bla, bla con una explosión de gas. Vamos a tener que rastrear a la loca y, bueno, básicamente seguirla por el camino y ver a ver dónde carajo se para para ver qué vidón tenemos que gatillar. Ahora, ¿acá tengo que esperar al flaco este? ¿O qué onda? Ah, ya está, boludo. Mierda, 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 mierda. ¡Claro! Ahí va a explotar el objetivo. No va a explotar allá. Qué idiota. ¿Qué vas a hacer, flaco? Salí acá. Me está mirando de todos lados. Me está mirando. ¡Rose! ¿Vas a venir? Me llama la atención la cámara que está ahí enfrente. Este loco, no sé si lo tengo que neutralizar para poder hacer algo acá. ¿Dónde está el flaco? Voy a tener que esperar a que venga. ¿Cuál de los cuatro es? Están los cuatro en la loma del orto. Acá viene nuestro amigo. Viene nuestro amigo. ¿Qué va a pasar con aquel? ¿Qué me está mirando de hace rato? ¿Qué vas a hacer, flaco? ¿Vas a reventar por los aires? O yo tuve que gatillar algo. No sé qué va a hacer. A ver, pará. Me está mirando todavía el otro pelotudo. Me está tocando. Es un C4, boludo. Cuidado. Flaco, dejá de mirarme. ¿Qué va a hacer? Ay, loco. ¡Lul! Sean Rose confirmó. ¡Ja, ja, ja, ja! Pará, que me va a detectar aquel, boludo. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, nosotros incrementamos la potencia de la explosión. Entonces, por eso fue que lo alcanzó. Ahora, sos un pelotudo bárbaro, ¿no? Vas a hacer una explosión y te pones a dos metros. No tenés mucha neurona en esa cabeza, hermano. Bueno, este objetivo ya de por sí lo eliminó bastante veces. Vamos a dejarlo un rato ahí que se calme un poco la carne. Y vamos a mirar algún otro desafío más. Por ejemplo, el seguir a Penélope. No, este es muy simple. Es seguir a Penélope y matarla con un billón de combustible. Espera, billón de gas, perdón. Después, tenemos a eliminar a Erza Berg con la cortadora de césped. Esto está en la entrada de lo que es la casa. Yo calculo que tenemos que tocarla o algo. Y está, el loco que no sé, se lo come crudo. No tengo ni idea. Y acá tenemos, por ejemplo, un aplastamiento. Elimina Masha, no sé qué, con el elevador de auto. Vamos a gatillar ese, el elevador del auto. Tengo que ir hasta el taller. Y bueno, no sé, calculo yo que la mina se va a poner abajo del auto o algo y tirárselo en la cabeza. La que tenemos que matar con el vehículo, tirándoselo por arriba, sería esta loca. La Masha tal, tal, bla, bla. Masha Parvati. Masha Parvati. Creo que es la que está acá enfrente mío. Sí, es esta, sí. Flaca, tranquila, loca, tranquila. ¿Vas a ir al taller acá a mirar el vehículo? No, se va a la mierda, boludo. No sé si tengo que gatillar algún tipo de evento para que este loco, para que esta loca, mejor dicho, venga para abajo de la camioneta esta. El interruptor está acá en el costado. Sería este. Bueno, vamos a tener que seguirla hasta que esta loca venga para acá. A ver si no viene. Vamos a tener que analizar a ver cómo... ¿Cómo es? ¿Cómo atraerla? Una de las cosas que abrí y que ya de paso es otro kill, si la loca no viene para lo que es abajo de la camioneta, tenemos este bidón acá, que es otro desafío también. Matarla con un bidón de combustible ardiendo. Tierra quemada. Es el mismo objetivo. O sea, o una de dos. ¿Lo matamos con el barril o lo matamos con lo que es el vehículo? Que ya no sé ni dónde está. Vehículo acá. Este. No sé cómo carajo gatillar para que la loca venga para acá. No me queda claro, la verdad. La loca está por acá, por el medio. Creo que es la que está allá atrás. ¿Está haciendo...? No, esta no es. Es la que está acá adentro. Bla, 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 bla. Es aquella, la que está en el ariete. Ya hicimos varios desafíos con ese ariete. Muy cómico, boludo. Muy demás. Vamos a tener que esperar que salga de vuelta para acá. A ver qué onda. Porque la loca hace un recorrido. Es un bucle. Y si lo continúa haciendo y no pasa por los lugares que queremos. Quiere decir que tenemos que gatillar alguna cosa nueva en el... Algún evento para que se mueva. Tenemos a la loca ahí en los controles del ariete. Tuve que cargar la partida porque cuando activé lo que es el combustible. Uno, que calculo yo es este. Se para acá y se pone a fumar. Y obviamente se prende fuego y quema todo el combustible. Y la loca no lo voy a poder activar de vuelta. Bueno. Esta loca no sé cuántas veces va a estar ahí toqueteando los controles. Va a tener que esperar que salga. Y va a venir para acá, muy probable. Porque ya dio toda la vuelta por lo que es el campo de entrenamiento. Cagó a pedos al loco este que está soldando ahí la... No sé, una camioneta. Un ariete en el frente de la camioneta. Acá. Y dijo, flaco, apurate, loco. Dale. Y no, el tipo ahí tranquilazo, trabajando. Y la loca, no sé, ¿dónde se metió? Fua, volvió para atrás. Ah, viene para acá, viene para acá. Bueno. Flaca, no sé si tenía que activar antes... Ah, el combustible, ahora, ahora. No, no, no. Este va a venir a fumar. No vengas a fumar ahora, pedazo de cornudo. Mierda. Mirá, ahí tenés. No sos muy inteligente vos, flaco. Fumando a modo de un bidón, de un mega bidón de combustible. Es como que no sos muy inteligente. Qué horda. Viene para acá, viene para acá, viene para acá. A ver, flaca. No, no, no. Te puedo creer. Qué mierda. ¿Y cómo gatillo que la loca se meta bajo el auto? Pa, no tengo ni idea cómo carajo gatillar que se meta bajo el auto. Empezó el ciclo de vuelta. Habla con este, agarra por acá atrás, se va para el campo de entrenamiento, vuelve el ariete y así. Sí. Que vuelo con mi equipo. Si ni siquiera te miré, pelotuda. ¿Quién te crees que sos? Bueno, no me queda muy claro cómo carajo gatillar esto. La loca, obviamente, se fue de vuelta para allá. A este lo voy a tener que neutralizar de alguna forma. ¿Por qué este pelotudo se pone a fumar? No sé cómo carajo sacármelo de arriba. No tengo ningún lugar para esconder cuerpo acá. Dale, boludo, metete de adentro. Sí, estoy yo acá, boludo. Mirá, ahí tenés. No, no, no. Quedó asomado. Mierda, mierda, mierda. Agarrá el cuerpo. Agarrá el cuerpo, boludo. Bien. Nadie veo nada. Nadie veo nada. Agarrá la llave inglesa. Vamos a hacer una cosa. A ver si me sale, ¿no? Voy a activar la cuestión esta. Con el G. No creo que le parezca sospechoso a nadie, boludo. Bien. Bien. Y cuando la loca venga caminando por el frente, le voy a pegar un tiro con la silenciada al fuego. Cosa de que se gatille y se prenda. No sé si es buena idea. No me queda claro cómo carajo batillar que la loca se meta acá abajo. Eso, para mí, tiene que tener alguna relación con algún otro desafío. Ah, a ver acá. Vidante de combustible o algo. Este vidrio no creo que tenga alguna relación con algo. Me parece que no. El único que tenemos de explosión sería este con combustible. Este, que no sé dónde estará. Y no es el objetivo. El objetivo sería Penélope. Y, bueno, hay uno que quede otro más que no son importantes ahora. Que no son con explosiones. Voy a esperar que venga de vuelta la corduda esta. Ahí tenemos el combustible. Me voy a... Bueno, cuando pase cerca, lo prendo fuego. Con un tiro de silenciada. Ahí viene nuestra amiga. A ver, flaca. Dale, loquita. Me voy a poner de este lado porque están los guardias ahí. No sé si me van a ver, en realidad. Ah, está perfecto, boludo. Está perfecto. Dale, loca. Pasá cerquita. No sé si la voy a prender fuego, sinceramente. ¡Sí! Hay olor a pelo quemado, boluda. ¡Ay, olor a pelo quemado, hermano! ¡Qué desastreo! Me quedé con la duda de cómo matarte con el auto. Pero quedará para un próximo episodio este. ¿Quedó algo el cuerpo? Ahora, ¿no? Que no haya explotado esto acá es como que un poco irrelevante. Con el poco combustible que cayó. Y ese mega bidón que hay ahí... Ah, no está ni quemada, boludo. No está ni quemada. No pasa nada, no pasa nada. ¿Tiene algo para agarrar? Este, no, no tiene nada. Lo voy a hacer para evitar problemas. Si me detectan el cuerpo de acá. Voy a quebrarle el cuello. Vení, flaco. Chao, nos vemos. Y ahora lo que voy a gatillar es algún otro desafío más. Que el de la... ¿Cómo es el de la podadora? Creo que había uno. ¿Dónde está? Botón. Este es el del... ¿Cómo es? Inútil. Elimina a Maya, no sé qué. Con el ariete. Pero este ya lo habíamos cumplido. Ah, está cumplido. Tiene un tic abajo. Qué idiota, perdón. Para este. Elimina a Eric, bla, bla, bla. Con la cortadora de césped. Eric es el loco de la máscara. Si mal no me equivoco. ¿Dónde está? Acá. Eric Bragg. Vamos a ir a hacer una visita. Hacer un recorrido por el área donde está caminando. Y vamos a buscar un apodador ahí en la vuelta. Tuvimos que ir a buscar el traje de... Melicia Elite. Que es el que tenemos puesto. Lo habíamos dejado tirado cuando le sacamos el traje al experto en explosivos. Por acá tiene que haber alguna cosa. Uh, a ver, a ver, a ver, flaco. Ya que estás. No. Lo quise empujar y no pude. Me cagó. Ah, acá está la apodadora, boludo. Es esta la apodadora. Pero qué onda. Tengo que tocarla nomás. Tócala. Nadie vio nada. Nadie está viendo nada. Bien. Está tirando aceite. ¿Ese aceite se puede prender fuego? ¿O qué onda? Ahí tenemos el aceite. Yo me acuerdo que ese aceite se puede prender fuego. Puedo estar con el arma desplegada, con la silenciada, que no me dicen nada. ¡Uy, boludo! Pará, 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 que ya lo guardo. Pará, que quiero quilombo contigo. ¿Vas a seguir de largo? ¿O qué vas a hacer? Pará, quiero leer bien, antes que nada, el desafío. ¿Qué dice? Eliminar el objetivo con la cortadora de césped. Ahora, la cortadora de césped no se va a mover. ¡Flaco! ¡Mierda! ¡Ahí tenés! ¡Mierda! Pero me detectaron, obviamente. ¡Me está cagando a tiro de todo el lado, boludo! ¡Flaco! Uno se la lleva de gratis. Me cagaron a tiro de todo el lado. Lo bueno de esto es que desbloqueamos el desafío y no lo voy a tener que hacer de vuelta. Muy demá, boludo. Sí, me lo gatilló como que lo completé. ¡Qué demá! Pero pará, boludo, porque si lo puedo dejar eliminado el objetivo, mejor. ¿Dónde está? Ah, capaz que puedo hacer un 2x1. No, el otro objetivo está allá abajo. ¡Flaco! ¡Nadie me vio! ¡Nadie me vio! ¡Nadie me detectó! ¡Ojo, ojo, boludo! ¡Ojo! Hay puntos blancos ahí al lado. ¡Bajá, bajá, bajá! ¡Uy, boludo! Lo matamos de vuelta y hasta bien no me detectaron. Allá está el otro objetivo. ¿Lo están evacuando? ¡Lol! Lo están evacuando, creo. No es importante porque ya te voy a ir a buscar, no te preocupes. En este episodio matamos a los 4. Seguro que matamos a los 4. Voy a tener que mirar cuál es la que queda. La Penélope. Esta es la ex agente del FBI. No, FBI no, la Interpol. Vamos a buscar algún desafío que tenga relación con ella. Y obviamente vamos a intentar regatillarlo para poder completar de vuelta el mapa matando a los 4 objetivos. ¡Uh! ¡Qué demás, boludo! Ahí se calmaron todos. Se están saliendo... O sea, de la evacuación. Metieron a la loca dentro de la casa con, no sé, con 20 guardias. Y ahora se calmaron todos. Se están yendo todos a su lugar. Lo que voy a hacer es seguir hasta Cornuda. Hasta encontrar un bidón que pueda tocar con una llave inglesa. Y ahí después reventarlo con la silenciada. El tema que está loca, no sé, boludo. Hace una vuelta muy grande, me parece. Voy a ponerme seteado lo que es la silenciada. Bien. Esto acá es un espantapájara, ¿no? Perfecto. Ya me lo puse y gatilleé un desafío que... ¡Nada que ver! Esto acá, boludo, no puede ser. En el mapa anterior, esta categoría, la última, no pudimos completar ningún desafío. Porque los teníamos que hacer con contrato. Ahora, si esto... Me puse el traje y completé un desafío dentro de esta categoría. No entiendo al final cómo funciona. ¿Tengo que hacerlo con contrato o no tengo que hacerlo con contrato? No tengo ni idea. Lo veré fuera de cámara. Esta opción la veré después fuera de cámara. Dale, guampuda. Seguí tu recorrido, por favor. Que quiero ver dónde carajo está el barril para reventártelo en tu cara. Encontramos el maldito bolidón, boludo. Acá está. Hola. Hola, Penelope. A ver si te puedo matar de acá sin necesidad de tener que activarlo. No. Tengo que activarlo, sí. Pero la maté. Pero la maté, boludo. No, por acá no voy a poder ir, boludo. La envío de la nuca me la dieron el tiro ese, oh. Ah, creo que era por acá. Ya ni me acuerdo, boludo. Di tantas vueltas. Acá, 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 acá. El tema es que si toco esto, se van a gatillar los de acá. Claro, es tipo la cocina. No tengo ni idea qué mierda están haciendo. Sí, está cocinando. Es la cocina, boludo. Estos locos se van a caer acá. Vamos a hacer una cosa. No sé si se van a gatillar. Sí. Se van a gatillar, sí. Me dieron todo, boludo. Corre, 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 corre. ¡Ey, you know it! Corre, 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 corre. Tapate. Bien. Tengo que esconderme, boludo. Que se le vaya la sospecha. Y después tengo que volver al área. Ay, no, por acá no. Esto es mercenario, no me van a dejar pasar. Uy, ya me ha perdido, boludo. ¿Para dónde mierda? Ah, me están siguiendo todavía. Pará, pará. Todavía está marcado como objetivo. Pará un cacho, hermano. Bueno, vamos a esperar un poco que se calmen. Volvemos al área. Ahí me estaba buscando todavía, rojo. Volvemos al área y vamos a buscar una posición para poder, este... Dispararla a la distancia con la silenciada. Ahí se calmaron. ¿Está todo tranquilo? Bien. ¿No les parece un poco raro que haya olor a gas acá? Y ahí hay una cocina prendida y no huele toda la mierda. Medio raro. Medio raro. Pero encontramos el bidón, bobo. ¿Cómo costó encontrar este bidón de mierda? Ah, mirá, puedo penetrar comida. No, esto es para tirar. Esto es una cuchilla. Esta gente, bueno, con una ametralladora atrás de la espalda y cocinando como si no pasara nada. Tengo que buscar una posición media oculta para poder dispararle de lejos al bidón y que esta gente no me detecte. El problema es que yo puedo tener la silenciada desplegada, no me dicen nada. Pero cuando apunto, automáticamente me detectan. Esa es la cuestión. Allá viene la loca, boludo. Mierda. ¿Dónde carajo me pongo, boludo? Acá. Mirá, acá está divino, boludo. Acá está divino. Me tapa la cocina el objetivo que mira para acá. Aquel. Uy, acá había otro. No me di cuenta. ¿Dónde está la loca? Ahí. Dale, flaca. No tengo otro día. Ven, informe de uno. Eso es un coso de desafío. El cliente clandestino. Bla, 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 bla. No importa. Allá está el bidón. ¿Me da para disparar acá? Dale, 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 flaca. Uh, lo voy a guardar. Lo voy a guardar acá por si la faileo. Ya no tengo que esperar que venga todo el camino de vuelta la boluda esta. Así que acá hay otro objetivo más. Adelante. Pero tengo silenciada. No me pueden detectar. El cocinero no me va a deschavar. Soy buena gente. Ya, ya, ya. Ahí. Hacia el punto acá. ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? El cocinero, boludo. Con tremendo trabuco en las manos. Ah, boludo. Está lleno de gente por todos lados. Zarpado, boludo. Bueno, aparentemente ahora salió. ¿Y no me vieron? Uy, no me vieron de pedo, boludo. Esto no es un drill. Tenemos una situación. Tenemos una situación. Sí. Te acaban de matar un objetivo enfrente de tu cara y vos tranquilo. Pau, maté a uno que no tiene nada que ver, me parece. Maté a vos. A la mina. Y a un guardia que estaba en la vuelta. Mirá, te voy a robar el... No, no, no. No voy a hacer ninguna cagada. Vamos a hacer una cosa. La voy a dejar por acá, obviamente, para no extender más este episodio. Voy a guardarlo para dejarlo fuera de cámara. El escaparme del área en las diferentes situaciones que podemos usar en el mapa. Una sería el triciclo, otra es escaparse por la puerta principal. Y, bueno, y hay otras más. El tema es que no lo puedo hacer ahora porque tengo que infiltrarme de vuelta en el subterráneo. Gatillar todo lo que vimos en el episodio pasado. Y recién ahí que vemos todo eso, ahí me voy a poder escapar del mapa. No lo voy a hacer ahora, como les digo. La vamos a dejar por acá. Matamos a los cuatro objetivos en un episodio solo. Eso sí que estuvo muy zarpado. Cuatro objetivos. Muy de más. Si les gustó el episodio por todos los kills que hicimos, un buen like al botoncito de abajo. Jolí comentar lo que me quieran hacer abajo, que como siempre les doy una respuesta. Suscríbanse al canal para no perderse un capítulo de esta serie. Es la serie que publicamos diariamente. Y estén atentos a las redes sociales por los directos del Pika. Directos, atentos a las redes sociales. Les mando un abrazo grande, gente. Y nos vemos la próxima, ¿eh? Un saludo grande, amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.